Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Julio Parra Flores, Gustavo Pérez Alecuna, Valentina Peña de Vivas, Germinal Xurana, Eudes Contreras, María de Contreras, Ana Isabel Duque, María Isolina Contreras de Pulido. Y por la salud de Juan José Durán, Jesús Peña, Juana Sánchez, Dalia Peña, Andrea Peña. Así como por todas y cada una de las intenciones de nuestras necesidades que están en lo profundo de nuestros corazones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras culpas y pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, mira compasivo nuestras penas, alivia el dolor de tus hijos y robustece su fe, para que siempre confíen en tu paternal providencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo, permite a tu siervo hablar en presencia de su Señor. No se enfade, mi Señor, conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus siervos, ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer, su padre la adora. Tú dijiste, traédmelo para que lo conozca. Si no baja nuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme. Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor y nuestro padre nos dijo, volved a comprar unos pocos víveres, le dijimos. No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, sabéis que mi mujer me dio dos hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha desplazado una fiera, pero no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi presencia y le sucede una desgracia, daréis con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salir todos de mi presencia. Y no había nadie y se dio cuenta y luego fue a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, Yo, José, vivo todavía en casa de mi padre. Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Entonces José dijo a sus hermanos, Acercaos a mí. Se le acercaron y le repitió, Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a los egipcios, Pero ahora no os preocupéis, ni os pese haberme vendido aquí. Para la salvación me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recorda las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recorda las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de los pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recorda las maravillas que hizo el Señor recordad las maravillas que hizo el Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y con Dios. Y con Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faca oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que él se vaya. Al entrar en una casa saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desea, vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no les recibe o no les escucha al salir de su casa o del pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Hoy la iglesia nos presenta en la primera lectura la continuación de la historia o el episodio sobre José. José, uno de los hermanos que ha sido vendido, uno de los hermanos que ha sido traicionado por su misma familia, ha sido vendido como esclavo. Pero aún sabiendo y aún conociendo a sus hermanos, a su padre, a su familia, la misericordia de Dios, el amor de Dios actúa en José. Y allí vemos claramente cómo los sentimientos, cómo el amor se manifiesta cuando ve a su padre, ve a sus hermanos y le dice que él es José. Reconocerlo. Y esa emoción tan grande que pudieron sentir estos hermanos al ver a José, su padre, al ver a su hijo, muchas veces nosotros no sentimos esa misma emoción cuando reconocemos a nuestro padre Dios. A veces recibimos muchos regalos, muchos dones, muchas bendiciones de parte de Dios nuestro padre y las dejamos pasar desapercibidas. No le agradecemos, no reconocemos el gran amor que nos tiene. Nosotros como hijos de Dios debemos ser siempre agradecidos con Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es obra de Él. El mayor regalo que recibimos todos los días, la mayor bendición, la vida, la vida. Y debemos agradecerle a Dios la vida. Debemos agradecerle a Dios porque podemos ver, podemos caminar, podemos sentir, podemos palpar. Y todo eso lo hacemos es gracias a Dios. Y claramente lo manifestamos como lo dice el salmista. esas maravillas que hizo el Señor, las maravillas que hace el Señor con nosotros. Y claramente también lo podemos manifestar, lo podemos entender a través del Evangelio de hoy. Cómo Jesús, después de haber llamado a sus apóstoles, cómo Jesús, después de haber escogido de entre muchos a doce, los envía, vayan, les da una misión, los envía. Eso es un apóstol, un enviado de Dios. Les dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y les dio autoridad curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Es decir, con su oración, con su confianza puesta en Dios, ustedes van a hacer esas cosas. Y además, les recomienda lo que han recibido gratis, denlo gratis. Lo que han recibido por gracia de Dios, transmítelo a los demás gratuitamente. Y además, también les vuelvo a recomendar otra cosa. No lleven en la faja oro, ni plata, ni calderillas, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Es decir, para la misión, para esa tarea que Dios nos tiene, debemos ir livianos, con la menos carga posible, ir con lo necesario. Como cuando nosotros vamos a algún campamento, o cuando nosotros vamos a alguna montaña, llevamos siempre las menos cosas posibles, llevamos lo necesario para ir más cómodos, para ir más livianos. Por intercesión de todos los santos, presentamos a Dios nuestras peticiones, colocamos en manos de Dios nuestro Padre la vida de todas las personas que están enfermas, colocamos en sus manos sus dolencias, sus preocupaciones, colocamos en manos de Dios esa necesidad, ese dolor, ese sufrimiento, para que el Dios de la vida le dé fortaleza, le dé ánimo, le dé aliento para seguir adelante, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de todos nuestros familiares que ya se nos han adelantado al encuentro con el Señor, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Pedimos también a Dios por todas las personas que se dedican al mal, que matan, que secuestran, que extorsionan, para que tu Señor les conceda una conversión santa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los niños para que cada día acompañados de su familia, para que cada día acompañados de papá y mamá puedan aprender esos valores humanos y cristianos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por la asamblea de los obispos quienes están reunidos para que iluminados por la luz del Espíritu Santo puedan tomar las decisiones que deban tomar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención, una súplica, una petición particular para hacerle al Señor. En este momento de silencio coloquémosla en sus manos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Padre bueno, Padre de bondad, escucha estas peticiones que colocamos en tus manos. acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y conceda cuanto compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo, víctima viva para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto Del orden episcopal, de los pregios de los sidiáconos De los oferentes y de los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron en la paz de Cristo Víctor Julio Gustavo Valentina Germinal Eudes María Ana Isabel María Isolina Y de todos los difuntos Cuya fe sólo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José Con los apóstoles y los santos Y allí, junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Porque concedes al mundo todos los viejos Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tensación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles A paz les dejo Mi paz es hoy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vivas y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Amén ¡Gordero de Dios! Que лучше a los pecado en el mundo De pie Saludos de Dios Que libre ese pecado en el mundo De pie ¡Gordero de Dios! Por lo largo de Dios Que aquí debes el pecado en el mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero la palabra tuya no bastará para sanarnos. El cuerpo de la sangre de Cristo, tu suyo y para el saldo, para el de Jesús. Amén. Me cantas en el camino. Amén. 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 mi alegría, mi amor, mi amor, tú eres mi amor, mi paz, mi luz, verdad y vida, mi Dios, mi voz, mi alegría, mi amor, mi amor, tú eres mi amor. Oremos. Amén. 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 unu, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Como hijos de Dios, hermanos en Cristo Y llenos de la gracia de Dios Para ser enviados a anunciar la buena nueva Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor